Hoy es martes 9 de diciembre de 2014 y estas son las noticias. La sociedad civil protesta por el asesinato de Erika Casandra, entre otras manifestaciones un grupo de alumnos de la Escuela de Enfermería se presentó en el Congreso para exigir justicia. La Procuraduría de Justicia y Seguridad Pública han sido instruidas para que, en un máximo esfuerzo, encuentren a los responsables del crimen, asegura el gobernador Jara. Pide el PRD Acciones Emergentes de Seguridad en Uruapan. Si levantó Graciela Delgado Luna la huelga de hambre que sostuvo por 16 días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV, su noticiero. Yo soy Mónica Moro y les saludo con aprecio, como todos los días, a través de este portal informativo www.respuesta.com.mx. Por supuesto, desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y esas son las noticias al día de hoy. La sociedad civil protesta por el asesinato de Erika Casandra Bravo. Entre otras manifestaciones, un grupo de alumnos de la Escuela de Enfermería se presentaron en el Congreso para exigir justicia. Jóvenes y enfermeras protestan en las calles, avenidas y edificios públicos de la capital del estado por el asesinato de la joven uruapense Erika Casandra Bravo y exigen a grito abierto ni una más en Michoacán. Después de reunirse en la Plaza del Carmen de esta capital y luego protestar por varios minutos frente a la Secretaría de Salud del Estado, un numeroso grupo de alumnos de la Escuela de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ingresó al Congreso del Estado para exigir justicia por el homicidio de la joven enfermera uruapense Erika Casandra Bravo-Chan. Los jóvenes ingresaron al interior del recinto con pancartas donde pidieron se esclarezca este crimen. Voz, María Selvarela. La Procuraduría General de Justicia en el Estado y la Secretaría de Seguridad Pública han sido instruidas para que en un máximo esfuerzo logren encontrar a los responsables del crimen de esta joven enfermera de Uruapan, manifestó el gobernador Salvador Jara. La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública han sido instruidas para que en un máximo esfuerzo puedan encontrar a los responsables de la muerte de la joven enfermera Erika Casandra Bravo, afirmó el gobernador del Estado Salvador Jara Guerrero. Externó su solidaridad con la familia y dijo que todos los datos que la sociedad pueda aportar para esclarecer el crimen son bienvenidos. Jara aseguró que pronto, como una obligación moral, deberá reunirse con la familia de la joven. Por otro lado, destacó la firma del Convenio para el Centro Estatal para la Implementación del Plan Estratégico de Transición en materia de seguridad, con lo que se va a lograr la compatibilidad entre el mando unificado y el decálogo del presidente Enrique Peña Nieto. Con información de Mónica Mora, Voz María Selvarela. Pide el PRD acciones emergentes de seguridad en Uruapan. El líder estatal afirmó que el presidente del PRI, Marco Polo Aguirre, se ha extraviado en sus declaraciones al minimizar el fallecimiento de Erika Casandra Bravo Caro. La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática demandó que se implementen acciones emergentes de seguridad en Uruapan ante los sucesos ocurridos en las últimas semanas. Afirmó que el presidente estatal del PRI, Marco Polo Aguirre, se ha extraviado en sus declaraciones al minimizar el fallecimiento de Erika Casandra Bravo Caro. Carlos Torres Piña reiteró la postura de que desde junio urge la salida de Alfredo Castillo Cervantes, toda vez que las instituciones de seguridad ya se encuentran en Michoacán. Afirmó que el secretario de Seguridad, Carlos Hugo Castellanos, y el procurador, Martín Godoy, pueden asumir dichos roles. Pidió que Salvador Jara suma un rol real de gobernador y no simulado de gobernador. Para esto dijo que se requiere la propia salida del funcionario federal. Con información de Julio Vargas, Voz María Selvarela. En otra información, el Partido Acción Nacional alista una candidatura de unidad. Además, los candidatos a los diferentes cargos serán electos por los militantes el próximo 8 de enero a partir de las 10 de la mañana. Listo se encuentra el calendario para las actividades y registros de los aspirantes panistas a la gubernatura. Los albiazules alistan una candidatura de unidad. El dirigente del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, dio a conocer las fechas para las convocatorias para los procesos de selección a diferentes cargos, al precisar que la fuerza política está lista para iniciar un proceso democrático. Detalló que la convocatoria para los aspirantes al Solio de Ocampo se publicará el 12 de diciembre, mientras que el 17 a las diputaciones locales y federales de mayoría relativa y representación proporcional y ayuntamientos. El inicio del registro gobernador será del 14 al 27 de diciembre, mientras que los ayuntamientos, diputados locales y federales del 19 al 31 del 12 de mes. Los candidatos a los diferentes cargos serán electos por los militantes el 8 de enero a partir de las de la mañana. Con información de Julio Vargas, Voz, Maríacel Varela. Acuerda el Partido Acción Nacional en Morelia revisar el padrón del partido. El Comité Municipal del PAN revisará su padrón para dar transparencia al proceso reciente de afiliación y la militancia en vísperas de la próxima selección de su candidato a la presidencia municipal. Ello se acordó tras la denuncia del hoy ex panista Alfonso Martínez Alcázar, quien acusó irregularidades del Comité Directivo Estatal Albiazul, que solo habría reclutado a fines al grupo de maderistas o neopanistas. Para el exdirigente Albiazul, Héctor Gómez Trujillo, este es un acuerdo importante, aunque dijo que es lamentable la determinación de Martínez Alcázar, a quien dijo considerar un excelente cuadro panista. Pero dijo que con Ignacio Alvarado y Julio César Jiménez, el partido tendrá una excelente opción. Deseo suerte al hoy ex panista y reitero que es dolorosa su retiro del Albiazul, que de todos modos sigue siendo la mejor opción para gobernar. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Reconoce Salvador Jara Guerrero que se debe valorar la permanencia de Castillo de frente al proceso electoral. El gobernador Salvador Jara Guerrero consideró que se debe valorar la permanencia o no en el estado del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, frente al proceso electoral que se avecina para el 2015 en la entidad, esto para que no enturbien los comicios a desarrollarse. Lo anterior, luego de que en una entrevista a un medio nacional, el Comisionado Federal dio por hecho su salida de la entidad frente a los comicios federales, en donde además el mandatario estatal consideró que aún hace falta trabajo por concretar, sin embargo, no dependen de la presencia de la figura del Comisionado para llevarse a cabo. Respecto al brutal asesinato de la joven enfermera, Casandra, ocurrido en Uruapan, y luego que el PRD ha llamado a declarar una alerta por este caso, el mandatario estatal lo calificó como un caso aislado. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. Meter a la cárcel a los normalistas no es la manera de resolver los problemas, aseguró el gobernador Salvador Jara, quien sin embargo dijo que su gobierno no será tan flexible ante el daño y los delitos que cometan estos jóvenes en próximas manifestaciones. El gobierno del estado no tiene el interés de meter a la cárcel a los jóvenes normalistas que han participado en actos vandálicos durante sus manifestaciones, más aún aquellos hechos que fueron hace años atrás, refirió el mandatario estatal Salvador Jara Guerrero. Consideró que el meter a la cárcel a los jóvenes no es la manera de resolver los problemas, sin embargo, aseguró que gobierno no será tan flexible ante el daño y los delitos que cometan los normalistas en próximas manifestaciones. No tenemos interés de que se metan a la cárcel jóvenes que no tienen por qué estar, o por delitos menores que pudieron haber ocurrido muchos años atrás. Lo que sí deben de saber es que en las manifestaciones no podemos ser tan flexibles en el sentido de que si dañan las cosas o cometen delitos, se tendrá que tomar alguna medida. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Maríacel Varela. El acuerdo por Michoacán es cosa olvidada, así lo reconoce el propio gobernador. Al acuerdo por Michoacán que se firmó en agosto del 2013, cuando presidía el Ejecutivo Estatal de manera interina, Jesús Reina García, no se le ha dado seguimiento y se ha quedado como cosa olvidada, señaló el gobernador Salvador Jara Guerrero, quien además indicó que no está dentro de la agenda ni de los diputados ni del gobierno estatal. Manifestó, no se le ha dado seguimiento y no se le lograron aterrizar las acciones. No creo que en este momento valga la pena resucitarlo porque no está dentro de la agenda ni de las fuerzas políticas ni del propio gobierno. Tenía una función que cumplir y no significa que haya sido un fracaso. Las cosas se dan, tienen un impacto inmediato y en el momento en el que se olvidan mejor hay que dejarlo de lado y hay que buscar otra alternativa. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Maríacel Varela. El Congreso local aprobará Fast Track en la Ley de Hacienda para armonizarla con la Ley de Contabilidad Gubernamental. El Congreso del Estado aprobará en Fast Track la Ley de Hacienda para armonizarla con la Ley de Contabilidad Gubernamental. El diputado independiente Alfonso Martínez Alcázar explicó que esto se debió a que las leyes de ingresos municipales ya presentan adecuaciones conforme a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental al cambiar títulos y algunos conceptos. Las leyes de ingresos de los municipios tienen que tener leyes con respecto al año pasado, porque cambian los títulos y algunos conceptos de acuerdo a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. Entonces, como estas leyes entran en vigor a partir del 1 de enero, no hay inconveniente que la Ley de Hacienda, que apenas llegó ayer a la presidencia de este Congreso, a las 8.40 de la noche, no pasa nada que se apruebe posteriormente la Ley de Ingresos, señaló. Con información de Alejandra Martínez, voz María Selvarela Y si levantó Graciela Delgado Luna la huelga de hambre que sostuvo por 16 días, también decidió no coserse los labios. La médico forense Graciela Delgado Luna levantó hoy mismo su huelga de hambre iniciada hace 16 días, ello tras la respuesta del visitador regional Jaime Pérez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que entregó al filo de este mediodía el expediente del caso a la manifestante para proceder a acotejarlos con el que ella poseía, para proceder a sellarlo y enviarlo directo a la Comisión de Derechos Humanos para impugnar la resolución con respecto al maltrato que dijo haber sufrido ante la aplicación del polígrafo en el examen de control y confianza. El órgano nacional podría dictaminar una posible indemnización o que se le vuelva a aplicar el citado examen, pero sin el polígrafo. Delgado Luna informó haber tenido acercamiento con gente de la Secretaría de Gobierno bajo la oferta de un posible diálogo con autoridades de la Procuraduría General de Justicia. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela El próximo rector deberá conducir a la universidad en cuatro años no sencillos por las reformas estructurales, así lo manifestó el secretario general Alejo Maldonado Gallardo. El próximo hombre que se ha elegido para ocupar el cargo de rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo deberá ser el adecuado para conducir a la institución de manera correcta los próximos cuatro años, que no serán nada sencillos por las reformas estructurales, señaló Alejo Maldonado Gallardo, secretario general de la Máxima Casa de Estudios, durante su mensaje en la ceremonia por el 42 aniversario del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Aprovechó el espacio para hacer un llamado y la comodidad nicolaita a ser respetuosos del proceso que habrá de desarrollarse para elegir a la nueva autoridad. Y luego de que el tema de la renovación de la rectoría fue abordado por todos los que hicieron uso de la palabra en la ceremonia, Salvador Jara Guerrero consideró que no debe de preocupar el proceso de renovación interna de autoridades en la Máxima Casa de Estudios. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, entregó al Cabildo su tercer informe de gobierno, mismo que será resumido para la sociedad mañana a las 18 horas en el Teatro Morelos. No podemos cantar victoria, señaló el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, al pronunciar su tercer informe de gobierno en el eje Transformando a Morelia. Detalló paso a paso el estado que guarda la administración pública municipal y enumeró con pesos y centavos las obras que se han construido en la capital del estado y en donde una de las innovaciones que resalta son los gimnasios públicos. También destacó el apoyo de los gobiernos federal y estatal para la construcción de obras como lo es la remodelación del Libramiento Norte y la repavimentación y modernización de la Calzada Juárez y la Avenida Periodismo, entre otras muchas, y en el programa social, el apoyo a familias necesitadas en materia de vivienda, salud y empleo donde se entregaron tanques para el almacenamiento de agua. Voz, María Selvarela. Y el síndico municipal Salvador Abud Mirabén se mostró inconforme sobre la estrategia de difusión sobre el tercer informe de gobierno, pues la imagen se centró en el alcalde y no en el equipo de trabajo. La estrategia de difusión que utilizó el ayuntamiento de Morelia en el tercer informe de gobierno municipal no le pareció al síndico Salvador Abud Mirabén, porque la imagen no es congruente con el discurso de unión y solidaridad que manejó el alcalde en los ocho meses previos al informe, debido a que la imagen se centró a una sola persona, Wilfrido Lázaro Medina, y no al equipo de trabajo. Indicó que el discurso fue bueno, pero la imagen no le ayudó. El discurso del presidente siempre ha sido el trabajo conjunto. Lamentablemente, la imagen que utilizó suena centrada en el nombre del presidente, opinó. Además, consideró que la estrategia fue de él. De ahí que la respeta, aunque considera que no le favorece, porque al final la imagen proyecta más que las palabras. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela. El ayuntamiento moreliano no tiene el dinero suficiente para darle mantenimiento a 70.000 luminarias que hay en el municipio, así lo reconoce el propio alcalde, Wilfrido Lázaro. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, anunció que el gobierno federal, vía Secretaría de Energía, comenzó en la ciudad un diagnóstico integral, con la finalidad de conocer el estado actual del alumbrado público en Morelia. Señaló que el ayuntamiento de Morelia no tiene el dinero suficiente para darle mantenimiento a 70.000 luminarias que hay en el municipio, de las cuales se atiende anualmente el 70%. Indicó que del total de las llamadas recibidas al 072, 6.000 en este año, el 80% son solicitudes para mantenimiento y compostura de alumbrado público, lo cual quiere decir que hay un verdadero problema. Comentó que con el informe que emita la federación, el cabildo moreliano junto con el Instituto Municipal de Planeación determinarán las acciones a seguir. Con información de Carla Ayala, Voz, Maríacel Varela. El próximo 11 de diciembre, Día del Migrante, 20 dependencias de gobierno estarán agilizando trámites para los conacionales que hacen su arribo al Estado en estos días. Con el fin de apoyar y orientar a los migrantes mexicanos que hacen su arribo al Estado en estas fechas, más de 20 dependencias de gobierno estarán agilizando trámites en el marco del Día del Migrante, anunció Luis Carlos Chávez, titular de la Secretaría del Migrante. La cita es el próximo 11 de diciembre en las instalaciones del Palacio Municipal a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde se les orientará en diferentes procedimientos, en trámites de documentos y asesorías a través de la presentación del servicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Educación, de Salud, de Finanzas, Salud Pública, de Desarrollo Social, Política Social, Turismo, de los Jóvenes y Procuraduría General del Estado, entre otros. Además de que se contará con la presencia de panelistas del Instituto Tecnológico de México, expertos en el fenómeno mundial de la migración. Con información de Debbie Vega, Voz, Maríacel Varela. Le agradezco su atención y le espero mañana que ya es miércoles aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.